¡Suscríbete! Dos segundos en mi lugar. Dos segundos. Olvídate. Que yo no saqué a tu papá de tu casa. Que cuando yo conocí a Juan Carlos, tu mamá y él ya estaban mal. Ya, la relación había fracasado. Estaban en crisis. Estaban fatal. ¿No sabes qué siente mi mamá? No la has visto llorar. Y tiene que salir cada vez de su cuarto porque todo le recuerda a mi papá. ¿Falló? Falló. La relación entre tu papá y tu mamá fracasó. Falló. Falló ella. Ella. Así que dile que busque su propia culpa. Yo no soy... Falló.